Para nosotros los niños y las niñas son una prioridad y eso lo estamos demostrando el día de hoy en Jipijapa entregando este centro infantil que tiene una capacidad para albergar a 100 niños y niñas a quienes les estamos garantizando un cuidado adecuado. El país se transforma y lo transformamos desde los más chiquitos. El día de ayer inauguramos tres centros infantiles emblemáticos en el noroccidente de Pichincha. El día de hoy hemos inaugurado dos aquí en la provincia de Manaví y ese será nuestro compromiso también el próximo año. Yo lo decía, para nosotros es la prioridad, la atención a los niños y las niñas pero es tan importante ver los rostros de las mujeres que pueden trasladarse a sus lugares de trabajo con la tranquilidad de que sus niños están en buenas manos y van a estar muy bien cuidados durante su jornada de trabajo. Como dice el gobierno nacional, esta es una provincia del milenio, Manaví. Sí, así mismo es, Gigo. Creo que en eso vamos a seguir construyendo, en nuestro caso, centros infantiles del buen vivir el próximo año.